Enamorados con todos los adolescentes aprendiendo de la vida Esa vida que es una oportunidad para amarte Enamorados con todos los adolescentes No hay manzanas prohibidas, las pinturas escondidas Cuando estamos como ahora tú y yo Ven y besame, ven y besame En la piel dulce de Coloma, las estrellas que se asoman Para mirarnos las regalos, de las regalos Enamorados con todos los adolescentes Tenía que ser, no, qué felicidad Que nos tenemos, ah, que no somos perfectos Lo inventamos, es lo que sentimos El sol, el sol, la Dios sabrá A dónde vamos es mejor seguir así Ilusionados con nuestra vida Esta vida que es una oportunidad para amarte El amor Cuando nos tha recentemente El amor Enamorados con todos los adolescentes En Cooper University cken ya El amor Bien y besame on La viento se reclamaba, las estrellas que se asolaban, para mirarlo, te da el regalo. La viento se reclamaba, las estrellas que se asolaban, para mirarlo, te da el regalo. La viento se reclamaba, las estrellas que se asolaban, para mirarlo, te da el regalo. La viento se reclamaba, las estrellas que se asolaban, para mirarlo, te da el regalo. Rey Ruiz Rey Ruiz Que bueno que estés en Puerto Rico en tu casa Gracias Así es la vida Así de irónica Uno lleva la cuesta a la cruz Que otro debe cargar Así es la vida Así de lógica Cada quien tiene al fin una historia Que hablar o callar Así es la vida Así Hay quien pasa a subir en el fondo De una botella Hay quien piensa que Imlando sus venas podría volar Esa no es la manera más sabia De hallar la respuesta No es lo mismo llamar al demonio Que verlo llegar Así es la vida Así de irónica Uno lleva la cuesta a la cruz Que otro debe cargar Así es la vida Así de lógica Cada quien tiene al fin una historia Puede hablar o callar Así es la vida Así Así de irónica Y aunque se hace vivir Y aunque se hace vivir Si la hacen tantas cosas Todo tiene razón que ser Así es la vida Y enfrentala Así de irónica Hay a veces trae y dramática O a veces linda y mágica Todo es falta en esta vida Todo es falta en esta vida Todo es falta en esta vida Así Así de lógica Yo creo en que no soy efecto Soy de los que piensan Que el que hace mal Con la misma moneda Le pago la vida Hoy es la vida Así es la vida Ay, así de irónica, todos los días hay un mensaje, entiendela, 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 la vida, así de irónica, para mi gente en Puerto Rico, siempre en adelante, con honestidad y dignidad, la vida, así de irónica, ay, así de irónica, así de irónica, así de irónica, también es bonita la vida. Y también es bonita la vida, así de irónica, así de irónica, así de irónica, siempre en adelante, con honestidad y dignidad, la vida, así de irónica, así de irónica, así de irónica, y drástica, simplemente es la vida.